Que la pases Que la pases Que el brillo de tu risa Jamás se apague Que nadie te lastime Tus lindos sentimientos Son mis deseos En esta noche buena Y en esta navidad Que te llenen de abrazos De amor y de besos Que el próximo año Tengas de todo Especialmente amor Que yo no te di Que yo no te di Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz En esta navidad Que te den de todo Amor Y paz Lo que yo te negué En esta noche buena Y en esta navidad Que te llenen de abrazos De amor y de besos Que el próximo año Tengas de todo Especialmente amor Que yo no te di Que yo no te di Y que seas muy feliz 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 Y que seas muy feliz